Me quise levantar temprano y creo que fue el día que más tarde me levanté de todos. Pero bueno, aquí estamos. Bienvenidos a Tarragona. Es que se me juntan las dos cosas porque por un lado me quedé dormido, que yo creo que hice un poco del cansancio acumulado por el viaje en avión. Y por el otro, cuando llego al aeropuerto, terminé llegando bastante tarde, a eso de las 12 más o menos. Mi avión llega de Croacia a Barcelona a las 12 de la noche. Cuestión que cuando estaba haciendo tiempo en el aeropuerto, veo Tarragona, que ya la había visto alguna vez hace un tiempito. Y me puse a googlear, algo me habían dicho del lugar, así que decidí improvisar y venirme para acá. En cuanto se hizo de día, averigüé por algún micro o bus para Tarragona y me vine para acá. Básicamente llegué acá improvisando y me terminé sorprendiendo. He escuchado que es una ciudad bastante infravalorada y por lo que lo he caminado hasta ahora, estoy de acuerdo. Porque estuve caminando ayer un poco también. Y la verdad que sí, hermoso. Y está solamente a una hora de Barcelona. Bueno amigos, estamos ni más ni menos que las murallas de Tarragona. Miren lo que es esto. Es una hermosura, parece de Game of Thrones este lugar. Obviamente las murallas eran para proteger la ciudad, la antigua ciudad. Y le dan toda la vuelta al casco histórico, que es lo que más vale la pena visitar, como siempre. Y que está en una parte un poquito alta. Yo trato de apurarme, si bien debería disfrutar un poco más de esto. Trato de apurarme a ver si puedo llegar a entrar al siguiente lugar, que es el Circo Romano. Porque se ve que era una ciudad muy importante para los romanos fuera de Italia. Entonces tiene varias cosas que sorprenden cuando se llega acá. Se cree que los primeros hombres de los que hay registro son de hace 800.000 años. Pero lo que más resalta acá es el legado romano. Desde que llegaron los romanos. Desde el siglo III a.C. Miren, la logra de Rómulo y Remo. Todo el legado del Imperio Romano esto. Es impresionante. Es impresionante, amigos. Bueno, gente. Allá se ven las murallas. Allá ven. Acá está la universidad. Esta es una placita hermosa. Miren lo que es. Muy linda ciudad. Y allá, esperen que me muevo un poco. Allá se ve parte de la catedral. Que es hermosa también. Bueno, miren lo que es esta belleza. Con los naranjos ahí. Y la catedral de Tarragona. Hermosísima. Nos da toda la vuelta. Es bastante grande. Podemos ir al lado del frente. Para que la vean un poquito mejor. Bueno, esta es la parte de adelante. Está lleno de gente. Allá hay una feria. Por allá sigue la ciudad. Acá tienen para comer algo. Acá la gente viene a sacarse fotos. Como esta gente. Y es muy linda. Es muy linda. Y una parte quedó sin terminar por la peste negra. Acá en Tarragona murieron una de cada tres personas. Impresionante. Así que por eso, lo que tengo entendido. Es que por eso dejó de construirse por lo menos la torre principal que está atrás. Hay un mito con estas estatuas. Porque se dice que cada 100 años cae una de estas estatuas. Se dice que en el año 2000 se juntaron muchas personas esperando a que se cayera. No pude averiguar si en realidad se cayó o no. Creo que es más una creencia popular más que otra cosa. Pero sí es cierto que algunas se han caído. ¿Ven? Que ahí faltan algunas. La cosa es que el mito lo que dice es que cuando se caigan todas las estatuas va a ser el fin del mundo. Es que túl. Mucha vida hoy domingo. Muy vive esta plaza. Porque ayer, antes de ayer no había tanta gente. Pero hoy que es domingo, bastante gente ahí. Bueno, ya comí en dos de esos lugares de la placita esa y muy bien. Bastante bien. El segundo fue la fresca del forum. Que está en una esquinita. Donde comí calzots. Que me lo habían recomendado mucho. Los calzots que son como unos cebollines. Hechos a la leña. Que los queman bien. Y hay que sacarlas de la parte de afuera y se los come con una salsa de romesco. No sé si hay distintos tipos. Esperen que vuelvo a la luz. No sé si hay distintos tipos o que yo probé esos. La verdad, increíble. Algo que me está encantando mucho también son como los mini espacios. Como unas mini placitas que hay durante toda la ciudad. Por lo menos el casco antiguo. Que son hermosas. Muy muy lindas. Y acá. Y otra cosa también que me está llamando bastante la atención. Es la cantidad. De... Esto está enrejado. Esto no sé qué es. Pero hay por gran parte de la ciudad. Hay como ruinas romanas. Como así encerradas. ¿Ven? Como que no se puede entrar esto. No se puede visitar. No tiene entrada ni nada. Tiene algunas explicaciones ahí. Pero... Como que está en el medio de la ciudad. Digamos. Es increíble lo que era la ingeniería que tenían los romanos. Para construir tanta cosa. De hecho en la base de la muralla. Que yo me olvidé de contarles. Hay piedras que llegaban a pesar hasta 40 toneladas. O sea. ¿Cómo se hace para mover eso? Para colocarlo. Y después el resto de la muralla era colocada. Era hecha. O sea. Sin cemento ni nada más. Era solo piedra sobre piedra. En seco. Zarpada. La verdad es increíble. Algo por lo que es conocido también Tarragona. Aquí en la comunidad autónoma de Cataluña. Porque eso no se los conté. Pero esto es parte de Cataluña. Está al sur de Cataluña. De hecho hay varias banderas colgadas por ahí. La de la independentista y la oficial. Porque creo que son dos distintas. Corríganme los amigos catalanes que tengo. Porque están dos. La que tiene la estrella creo que es la independentista. Y la otra es como la oficial. Algo por lo que es conocido también Tarragona. Son esos castles. Esas torres humanas. Que seguramente les suenan a ustedes también. Justamente hechos por personas. Que se van parando encima del otro. Formando una gran torre gigantesca. Y bueno. Se hace acá en Tarragona. Bueno. Acá está parte del circo romano amigos. Allá hay una plaza hermosa. Allá está el océano. Más allá. Que después vamos a ir para allá. Para el mar. Y otra parte del circo está para allá. Esta es otra parte del circo gente. Que también está. Enrejado. Porque la verdad. Allá está la otra parte. Que les mostraba recién. Está como en varias partes de la ciudad. Porque era muy grande. Estas eran partes de las gradas. Para cuando hacían carreras. Llegaba a albergar hasta 40.000 personas. Piensen lo grande que era eso en ese momento. Una locura. Bueno. Y esto que tenemos acá. Es la parte de abajo. Me corrijo. Porque busqué el dato. Y ahí entraban 50.000 personas. Pero no solamente acá. Entra acá y todas las otras partes del circo. Porque la otra parte está allá. La otra parte que les mostré. Está atrás de esta pared. O sea que era gigante. 50.000 personas. Creo que es más grande que el que había en Roma. De hecho. Y es una locura. Locura total. Que es donde se hacían las carreras. Las cuadrigas. Creo que se llamaban. Esas carreras con carretas. Con caballos. En aquella época. Del siglo II después de Cristo. Es esto. Igual si les soy sincero. Para mí todo es muy lindo. O sea. Miren el barrio nada más. El barrio es hermoso. Allá parece que hay otra placita. Muy linda. Que la verdad estoy con hambre. Y tengo que cargar baterías. Así que. Me voy a ir a comer algo. Para los que me recomendaron. Platos y demás. Estoy probando de todo. O sea. Estuve sacando fotos. Aunque sea con el celular. Pero las estuve subiendo a Instagram. Pero bueno. Algún día estaría para hacer algún video. Probando comida. De algún lado la verdad. Pero bueno. En este caso. No lo estoy filmando. Pero si me estoy dando el gusto. Y es lo que voy a hacer ahora. Bueno amigos. Me acabo de comer unas buenas papas bravas. Respecto a los precios. Si se están preguntando. Yo creo que es un poco relativo. No es lo mismo. Si venís de Suiza. O si venís de Latinoamérica. Acá. Pero por ejemplo. Ayer compré. Me comí unas papas bravas. He comido de todo. Pero por ejemplo. Para que tengan idea. Me comí unas papas bravas por $7.50. Y una caña aparte. Que creo que estaba dos o dos con algo. Y acá había oferta de. Unas papas bravas. Más dos cañas. Por $8.50. He visto también lugares donde venden. Croquetas. Por ejemplo. A 8 euros. 4 croquetas. 8 euros. Que eso sí me parece caro. Y otros lugares donde estaba 4. O sea. Como que. Hay que caminar un poquito. Pero se encuentran siempre. Buenos precios. Y no hay que parar. Creo yo. En el primer lugar. Donde. Primer lugar que encontrás. Hay que mirar un poquitito. Porque suelen haber ofertas de. Dos cañas. O dos vermuts. Más unas papas. Y unas olivas. Que se yo. Por un. Relativamente buen precio. Me parece. Otra cosa. Estoy en Tarragona. Y está lleno de argentinos. Lleno. No me quiero imaginar lo que debe ser Barcelona. Barcelona. Ayer. Escuchando una entrevista. No me acuerdo quién era. No me acuerdo dónde fue. Escuché que Barcelona se transformó. En el lugar. Del mundo. Con más argentinos. Fuera de Argentina. Impresionante. Y medio que se nota. Porque acá estamos cerca. Estamos más o menos a una hora. Y ya he escuchado mucho. De hecho acá en la mesa. Acá cerquita. Hay gente. No solo de Argentina. Sino de La Plata. De mi ciudad. Porque los escuché hablando. Al final me puse a hablar. Me crucé con el chico. Que era de. De La Plata. Me puse a hablar con él. Y con la moza que me atendió. Y resulta que eran. De Argentina. Los dueños del bar. Donde estaba yo comiendo. Eran de Argentina también. Fuimos charlando un buen rato. Muy buena onda. Y me invitaron a ver. A ver el partido del Barça. Así que tal vez. Cuando termine. Grabar con ustedes. Y pasear un rato. Y me venga. A ver el partido. Ven lo que les contaba. Acá en Tarragona. Se hace. Se hace. Esta que se llama Castells. Son como unas torres humanas. Que son increíbles. Miren lo que es eso. Impresionante. Es impresionante esto. Ay. No sé en qué época del año será. Pero estaba. Estaría para verlo. Miren cómo está la gente. Además. Todos empujando. Todos empujando para adentro. No solamente los de la base. Y los otros pisos. Sino como que están. Todos empujando. Miren. Es increíble. Es como un trabajo comunitario. Me parece impresionante amigos. Impresionante. Qué genial. Y bueno. Este es el lugar donde se hace eso. No sé dónde se hará. Parece que es en la plaza. Una plaza de toros parece. No sé. Pero bueno. Acá están enfrente. Miren. Acá están enfrente a la catedral. Por ejemplo. Nada. Increíble. Increíble. Estaría bueno para ver esto. Me gustan las ciudades que tienen esto. A ver cuánto tarda. Solo para probarlo. Ya estamos. Bien. Tarragona. Muy bien. Bueno amigos. Llegamos al mar. Mirá lo que es esto. Qué hermoso. Qué belleza. Y lo último que les quería mostrar al lado de este parque es el anfiteatro romano. Miren lo que es. Con vistas al mar. Amigos. Es una locura lo lindo que es. Aquí se realizaban todas las peleas entre gladiadores o gladiadores contra las bestias que traían en barco. Así que esta ubicación también les favorecía mucho. Y recuerden. Abre el circo. La muralla donde estuvimos. El anfiteatro. Abre todos los días pero los domingos hasta las 2 de la tarde para que sepan. Y se ahorren un disgusto. Bueno. Desde acá se ve mejor amigos. Qué lindo. Qué lindo día nos ha tocado. Acá hay una ruta que va para abajo. Para la playita. Y ahí estamos nosotros. Mirá. Y ahí estoy yo. Es una hermosura. No paro de decirlo. Pero la verdad me parece muy lindo. El color del agua desde acá se ve hermoso. Hay gente ahí caminando por abajo por la playita. La verdad. Muy lindo este lugar amigos. Acá se puede entender un par de cositas también. Porque Tarragona hace algo que tiene. Que está bueno. Son estas vías de tren que creo que tiene conectividad con el AVE. Que si no me equivoco. Si no corrijanme mis amigos españoles. Es el tren rápido. Justamente está pasando el tren. Ahora. Bueno. Lo que decía del tren. Es porque tiene una buena conectividad. Las playitas y todo. Lo lindo que es. Hace que tenga mucho turismo. Que es una de las cosas por las que vive Tarragona. Tarragona. También está el puerto. Allá atrás. que es otra de las cosas importantes por las que vive la ciudad. Que es la pesca. Y son dos de las cosas más importantes que tiene Tarragona. A nivel económico. Por lo menos. Desde acá se ve lo que se conoce como el Balcón del Mediterráneo. Porque de ahí para atrás sale la Rambla Nova. Que es una de las avenidas principales. O la principal diría. No sé. Y bueno. Que termina ahí. Termina en ese balconcito. Que es hermoso amigos. Hermoso para ir a abrir el atardecero. Lo que pasa es que ahí estuve ayer y hoy me vine al... Estoy yendo para la parte de abajo. Para la playita y para el... Y para... Al puerto. Bueno amigos. Hasta acá hemos llegado. Esto ha sido Tarragona. Pido disculpas si me faltaron cosas por... Por contar o por mostrar. Siempre pasa eso. De hecho hay un acueducto romano. Muy muy grande. Este... Bastante imponente. Que me quedó por visitar a mí. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Si están por Barcelona. Y no quieren estar tan rodeado de turismo. Igual este es un lugar muy turístico. Pero si se quieren hacer una escapada para... Un lugar un poquito más tranquilo. Aunque sea. Se pueden venir a Tarragona. No sé cómo será en verano. Pero ahora. Marzo de 2023. Está bastante lindo. No hay mucha gente. Y... Y valió mucho la pena. Bueno. Nos vemos en la próxima. Chau chau. Música Gracias por ver el video.